Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal Y ya se quedó, sin boda ni arroz, y al novio lo agarraron, entre muchos más que dos Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal Y ya se quedó, sin boda ni arroz, y al novio lo agarraron, entre muchos más que dos Y él está golpeando todo el mundo, y lo vuelve envenenado, y al novio lo sigue Ella es menor, él es normal, y lo vuelve envenenado, y lo vuelve envenenado Y ya se quedó, sin boda ni arroz, y lo vuelve en las pastillas, fue los hombres envenenado Están golpeando todo el mundo, no vuelve, vuelve la golpea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.